Bueno, como se dan cuenta, esto era una estación ferroviaria antigua. Está toda la infraestructura, qué linda. Empezó como centro cultural el año 1994. Ahí empezó a funcionar. ¿Y por qué dejó de funcionar como la estación de tren? Con el estallido social. Sí. Nos rayaron, nos quebraron vidrio. O sea, hubo un daño mayor. Y bueno chicos, hemos llegado al mercado central. El quinto mejor mercado del mundo por National Geographic. Estamos entre los cinco mejores. Excelente, espectacular. Este no es el presidente, ¿Caldero? Usted es muy famoso la verdad. Gracias señora, un gusto por permitirnos esto. El gusto es mío, un gusto cuando es cierto. Igual. Tiene que conseguirse un pololo con plata, ya. Y como al otro, no nos llevo que... Ay, por favor. Ay, por favor. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer como una continuación de todos estos videos de Santiago, de la capital del país. Vamos a seguir recorriendo el casco histórico. Y quiero mostrar y empezar por el centro cultural Estación Mapocho. Esta viene siendo la antigua estación de ferrocarril. Este monumento se encuentra al inicio del Parque Los Reyes. Está ubicado realmente en el corazón de Santiago. Tiene una ubicación privilegiada porque es referencia cultural, tanto para los extranjeros como para los locales, que son los chilenos. Ya no vamos a adentrar al sitio. Pero como pueden ver, tiene una arquitectura bien bonita, bien particular, que ya vamos a conocer. Si no me gusta que esté un poquito en condiciones un poquito precarias, digamos de esa manera, porque está un poco rayada. Debería conservarse mucho más bonita porque es un monumento histórico de la ciudad y también para el país. Es muy fácil llegar ya que aquí tenemos la estación del metro, estación Calicanto y acá está el centro cultural Estación Mapocho. Al principio del siglo XX, Chile se preparaba para celebrar sus primeros 100 años de independencia, generándose un ambiente nacional de grandes expectativas, sensación de entrada a la madurez cívica y una imperiosa necesidad de expresar la alegría festivamente. Era un momento histórico para el país y muy significativo para Santiago. Ciudad que concentraría la conmemoración del centenario, cuyo impulso fue cambiar la forma de la vida urbana, poniendo todos los esfuerzos en mejorar la ciudad, embellecer su entorno, hacer seguras sus calles, construir obras públicas, mejorar sus infraestructuras. Esta idea sumada a la certeza que Santiago, escenario principal del país, debido a la transformación social que produjo el auge del Salitre, necesitaba un nuevo terminal ferroviario. Fue el motor que inicia el proyecto de construcción de la nueva estación de trenes en el año 1905, bajo el gobierno del presidente de la República, Pedro Mon. A cargo del arquitecto chileno radicado en Francia, Emilio G. Kierke, la imponente belleza y estilo neoclásico de la estación Mapocho fue el sello de este espacio, el más importante y de mayor conectividad del país. Emplazaba en el histórico barrio de Mapocho, punto principal del comercio y encuentro ciudadano. La estación de trenes expandió al horizonte de lo chileno. Desde ella se podría llegar a lejanos lugares, cruzar el desierto, hasta la ciudad de Iquique y también a las fronteras, por medio del ferrocarril tras Andino, para llegar a Mendoza y Buenos Aires. Cientos de miles de personas tuvieron la experiencia de viajar, encontrarse y despedirse en la estación, quedando la imagen de este edificio en su memoria para siempre, pasando a ser parte de su vida, su historia, su cultura personal y colectiva. En el año 1976, la estación Mapocho fue declarado Monumento Nacional y en el año 1987 deja de funcionar como estación de trenes, quedándose en desuso y abandono. Bueno, esta es la parte de adentro, miren qué linda su arquitectura, demasiado espectacular. Bueno, como se dan cuenta, esto era una estación ferroviaria antigua y acá se encuentra toda la estructura todavía y está súper bella, pero no se puede pasar hasta allá. Se les voy a mostrar lo que más pueda, pero si tienen el tiempo de venir es algo que merece recorrer. Miren cómo se pueden dar cuenta, está toda la infraestructura como una estación de ferrocarriles. ¡Qué linda! Me fuera encantado de verdad verla funcionar porque se ve espectacular y bueno, se ve que es muy grande. Si alguien sabe o alguien transitó en su momento, déjenmelo saber en los comentarios para compartir un poco más de esa experiencia. Bueno, según lo que logró apreciar, había muchas salas, o sea, por ejemplo, dice Sala Ana González, Sala Camilo Mori, Sala Lili. Hay muchas salas que no sé a qué se deben y también había cafeterías y restaurantes. De todas maneras, voy a preguntar si alguien sabe sobre esta información o ustedes saben. Bueno, déjenmelo saber en los comentarios, porque de verdad hay muchísimas salas, o sea, no es una ni dos, no, son... Por ejemplo, acá tenemos tres, acá tenemos tres, tres y tres. O sea, quiere decir que son nueve salas por cada alrededor, porque de este lado también tiene. Entonces, no lo sé si eran las estaciones o, no sé, las salas de espera o algunas salas de arte. Mire, queríamos saber más o menos de qué se trataban las salas, porque como veo, hay muchos carteles que dice San José, Sala Isidiro, Samuel. Sí, a ver, le cuento, mire, las salas antiguamente eran oficinas. Todos los segundos pisos y los primeros pisos, la mayoría eran oficinas, contabilidad, qué sé yo, primeros auxilios y un montón de cosas que conlleva un recinto como este, llámese por lo que era una estación de trenes. Entonces, ahora son salas de ensayo para teatro. Ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad. Por eso tienen esos nombres de artistas. Llámese, escritores, pintores, qué sé yo, periodistas y un sinnúmero de personajes. No sé, pues ahí dice Sala Camilo Mori, Sala Ana González. Sala Ana González era una actriz ya adulta, murió a los, aquí se celebraron los 80 años de ella. Wow. ¿Ya? Y Sala Camilo Mori y, bueno, todas las, mira, todas las salas tienen nombres de artistas. Lo cambiaron desde que esto empezó a ser un centro cultural. Empezó como centro cultural el año 1994. Ahí empezó a funcionar. ¿Y por qué no dejó de funcionar como la estación de tren? Es que hay hartas aristas en relación a por qué dejó de funcionar. Primero la competencia entre los dueños de buses y, obviamente, la competencia que tenía con los trenes. Entonces, algo tenía que caer. O caían los buses o caían los trenes. Pero es una arquitectura súper bella. No, esta es una, claro, esta es una arquitectura que la, bueno, el constructor de esto era Emilio Yequier, municipio de Eiffel. ¿Ya? Lástima que, bueno, afuera sí está con el escrito rayado. No, es que, claro, lo que pasa es que eso, con el estallido social, nos rayaron, nos quebraron vidrio. O sea, hubo un daño mayor, porque esto, ya te digo, ¿qué daño le hacía al estallido social? Porque a ninguno. Más que nada era maldad lo que hicieron. Porque esto es un recinto que cobija a todas las personas que llegan acá. Ahora no lo tenemos abierto porque no tenemos nada que mostrar. Y por lo menos ya esos restaurantes, esos cafeterías, no están funcionando. Claro, no están funcionando por el tema de la famosa pandemia. Pero funcionaban, anteriormente funcionaban y se ofrecían aquí. No, aquí, claro, a ver, aquí, esos dos restaurantes, eran dos restaurantes y luego el frente era una cafetería. Donde era heladería también, ¿ya? Y, obviamente, como te digo, las salas son, la mayoría son salas de ensayo de gente que viene a hacer teatro. ¿Y siempre ha sido gratis o se pagaba alguna entrada por...? Mucho, muchas actividades eran gratis. Algunas empresas que contrataban el recinto para hacer actividades. El espacio lo arrendaban, entonces aquí se hacían fiestas, se hizo sensation. Todos llegaban vestidos de blanco acá, que era una fiesta electrónica. Que ahí habían aproximadamente 16.000 personas. Aquí se han hecho fiestas, comúnmente costumbristas, por decirlo así, la fiesta de la cumbre Huachaca, que le llamaban. Que eran, le llaman, no sé si ustedes saben lo que significa Huachaca. No. El Huachaca es el gallo que es bueno para el vino. Ya, entonces hacían fiestas Huachaca. Ya, entonces todo era una cosa tradicional, o sea, era como el 18 de septiembre acá en Chile. Ah, hacían como otras fiestas acá. Claro, hacían, bailaban juegas, tomaban arco, trago. ¿Y ya eso ahorita no lo practican? ¿Ah? ¿O si todavía lo practican o todos ya no? No, no, desde que empezó este tema de la pandemia ya paró todo. Paró todo. Y este es un bien nacional de derecho privado. Está administrado por privado. Por lo tanto, esto, si no tiene movimiento, no hay ingresos de plata. Se lo entregaron a una corporación cultural con la finalidad de mantener y preservar el recinto. Y nosotros estamos haciendo lo humanamente posible, porque como no ha ingresado plata, porque uno para arreglar su casa tiene que tener plata. Entonces, estamos viviendo, se puede decir, a media. Lo que más ha sido afectado en relación a cosas de la cultura ha sido este recinto. Este recinto se vio dañado, pero tú lo viste por el perímetro. El perímetro completo, vidrios quebrados, no sé si vieron unas maderas que habían. Esas maderas las puse yo para que no se nos metieran al interior. Porque por ahí ya tenían rotos los vidrios y estaban listos ya para ingresar al interior. Y esto habría desaparecido. Quizás lo hubiesen quemado. Quizás lo hubiesen... O sea, el daño habría sido mayor. Pero como estábamos aquí y cuidando este recinto, porque es nuestra fuente de trabajo, así que teníamos que estar acá. Sí, gracias a Dios estuvieron acá presentes. Y aquí estuvimos... Bueno, yo me quedé solo durante un... Y me imagino que igual también sentiría miedo de que se metiera la multitud de personas. Claro, claro. Si uno igual... Porque igual el estallido social fue muy fuerte. Y yo me quedé solo aquí todas las noches del estallido social. Pero solo, solo. Bueno, con Dios. Con Diosito al lado mío que es el más poderoso, así que... Sí, gracias a Dios no le sucedió. Pero esto es lo que tenemos. Ya, esto es lo que quedó. Bueno, el edificio en sí, el techo era... El antiguo era de vidrio. Ah, ¿lo cambiaron? Sí, lo cambiaron. Ahora tiene madera y tiene 40 toneladas de cobre en el techo. No, no, buenísimo porque por lo menos no se van a meter fácil. No, no, por el techo por lo menos. Pero por los laterales sí es fácil. No se moja ni nada. No, no, aquí no, gracias a Dios no se llueve. Así que la gente que hace actividades, eventos de todo tipo... Por eso les gusta acá, porque tienen los restaurantes, estarían la cafetería. Fuera de eso ellos traen sus propios food trucks. Y obviamente aquí esto era un ir y venir de personas. O sea, aquí esto siempre estaba lleno. Qué lástima que el gobierno como tal no haya tenido como más énfasis en subirlo, otra vez en ponerlo lindo, ¿verdad? Sí, pero bueno, nosotros que somos trabajadores de acá, nosotros que somos trabajadores de acá, nosotros estamos haciendo todo el empeño posible por... Yo ahora me voy a poner a pintar de nuevo a los muros. O sea, pero hacer privados no los ayuda algo del gobierno, algo público como la comuna o la alcaldía, el gobernador. Hasta el momento nuestro, por eso estamos así. Por eso yo tuve que poner esas planchitas de madera para protegerme, porque ya estaba listo. O sea, unas planchas más por dentro, planchas de madera que tiene el recinto en algunas partes, ya estaba listo. O sea, era pegarle una patada y se lo tiene. Pero este edificio, bueno, gracias a Dios lo hemos defendido. Los mismos trabajadores de acá. Recuerda que si te va gustando este tipo de contenido, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, compartiendo este video con muchas personas interesadas en el tema y dejándome un buen like. ¡Gracias! Ya ha sido casi un milagro que esto esté parado. Sí, pues aquí hay arte de historia. El que mandó a construir esto era un bombero. ¿Sí? Sí, pero fue presidente de la República también. ¿Quién era? Don Pedro Munoz. Lo que pasa es que yo siempre nombro al bombero porque yo soy el bombero también. Ah, usted es bombero. Claro. Entonces, él mandó a construir esto y el Museo de Bellas Artes. Ya que habla de los bomberos, recién hice un video donde hablaba de los bomberos y es verdad que no le cancelan absolutamente nada y que ustedes son totalmente voluntarios. Y no queremos que nos paguen, no queremos que nos paguen porque la plata ensucia todo. Cuando hay plata de por medio, ensucia todo. Entonces, sí, somos la institución más creíble del país. Sí, se le nota muchísimo, o sea, que valoran mucho lo de los bomberos acá en Chile en general. Porque los comentarios de ese video fueron demasiado lindos, demasiado agradables. Porque fue uno de los videos más vistos, con casi 400.000 vistas. Sí. Entonces, bueno, hablaban súper bien de los bomberos. Sí, pues como te digo, nosotros no queremos que nos paguen porque, como recién dije, si tú metes plata de por medio, se ensucia todo. Y ensuciar la imagen de nosotros, bueno. Vale mucho más su imagen que el color. Sí, porque nosotros lo hacemos por esto. Claro, por la que sea. Nosotros tenemos que salvar gente y tratar de salvar su lugar donde vive. ¿Cachai? Ahora, nosotros comúnmente le estamos haciendo, le estamos enseñando un poco a la gente que es lo que tienen que hacer. Porque una casa de madera de cuatro piezas se quema en dos minutos. ¡Wow! ¡Qué rápido! Cuarenta segundos se quema una pieza completa. Y lo que me demora. Claro, muchos desconocen de eso. Sí. Pero en YouTube hay un tema de pongan árbol de navidad incendiando y van a ver que el árbol está dentro de una pieza. Y van a ver cuánto se demora en quemarse esa pieza en un segundo. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. En dos minutos una casa, estamos hablando de una casa de madera. Las casas sólidas ya son más complejas para que se quemen muchas veces, pero no así también se queman. Y ahorita están totalmente funcionando ustedes también. O sea, si lo llaman de los bomberos, tendría que irse. Ah, con eso lo comunico. Sí. Tenemos una emergencia y se tiene que ir. Y en mi auto tengo todo el equipo. Ese soy yo, pero vean lo que dice ahí. Bombero por más de 25 años en la comuna. ¡Wow, señor! ¡Qué bueno! Ha salvado más de 60 personas a lo largo de su vida. Y recibió el premio al mérito en tres pares por resto. ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Porque eso habla muy bien de Faye y de verdad de todos los bomberos que hacen eso. Sí. Y ahora me están proponiendo... Ah, ¿para unas votaciones? Sí. Reconocimiento, orgullo de Renca. Votaciones orgullosas de Renca. Bueno, muchachos, les pienso dejar este link para que ayudemos al señor a votar por él. ¿Cómo se dice? José Zúñiga. José Zúñiga. Le dan un premio al orgullo de Renca. ¿Qué? Ya sea bombero, civil, lo que sea. Bueno, quiero mostrarle, porque el señor ha sido demasiado, demasiado amable y nos ha explicado mucho de la zona. Y nos dice que acá, en cada parte, estos nombres que están acá, eran a cada estación donde llegaba el tren. Y, por ejemplo, tenemos la estación de Linares, de San Felipe, Valdivia, Chillán, Rancagua. Ay, aquí ya no la logro leer. Pero miren, de este lado también tenemos Concepción, Varón, Curicó, Bellavista, Temuco y San Antonio. O sea, la verdad, este sitio y todo lo que nos ha contado el señor me ha dejado así como que ¡buuh! La cabeza como que me estalló porque son cosas tan lindas que se deben apreciar y se deben mantener en el tiempo. O sea, si seamos un poquito más responsables, por favor, no rayemos las cosas culturales, ni mucho menos los monumentos nacionales. La verdad, esto es parte de la cultura chilena y, bueno, a mí me encanta apreciar estas cosas. Es demasiado bello su arquitectura y cosa que se debe resguardar para que siga manteniéndose en los años. Después de esta que grata, conversación con el señor, que de verdad fue muy amena, vamos a dirigirnos al Mercado Principal. Uno de los mercados más recorridos de Santiago porque vamos a ver restaurantes muy tradicionales y, bueno, otras cositas que ya se las iré mostrando a continuación. Y, bueno, chicos, hemos llegado al Mercado Central. Fue declarado Monumento Histórico en el año 1984 por su valor arquitectónico y patrimonial. Así que vamos a descubrir qué nos ofrece este Mercado Central. Bueno, chicos, según lo que leo acá, dice que está catalogado el Mercado Central como el quinto mejor mercado del mundo por National Geographic. ¿Qué tal? Conocían de esa edad hasta yo lo desconocía y lo pude apreciar en esta placa de reconocimiento. El edificio del Mercado Central de Santiago inició sus funciones en el año 1872 en un contexto de expansión económica nacional que permitió el desarrollo de distintos proyectos de modernización en la capital. La ceremonia de inauguración se realizó en el marco de la Expansión Nacional de Artes e Industrias organizada por el entonces intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena y la construcción del Mercado Central tuvo por objetivo generar un nuevo espacio para el comercio capitalino luego de que un incendio destruyera la antigua plaza de Abastos de Santiago. En Chile, el arquitecto a cargo de las obras fue Fermín Vivaceta, quien contó con el apoyo del constructor Juan Estefani y el resultado fue un recinto de estilo neoclásico, caracterizado por una estructura metálica. Aparte de encontrar restaurantes, tenemos mucha artesanía, botillerías, pescaderías, se siente mucho el olor al pescado y bueno, exquisito, a los que les gusta el pescado, fenomenal. También algo que me gusta es que hay muchas nacionalidades acá. Todos los restaurantes no nada más se puede conseguir comida chilena, también puedes conseguir comida peruana, comida argentina, quizás comida venezolana, no la he visto, pero podría haber comida boliviana, wow, y es súper bien porque es una mezcla de culturas en esta zona. Bueno, acabo de conocer a un chico holandés, tiene su propio restaurante acá, del fondo, y tiene 12 años viviendo en Chile. Y bueno, dice que le gusta mucho Chile y que obviamente por eso no se va porque ya está radicado aquí y tiene toda su vida hecha acá. Así que bueno, si quieren venir a este mercado, prepárense porque va a ser una mezcla de culturas preciosa. O sea, de todas las partes del mundo viene y le dejan una cosita ahí. Los turistas son los que te van dejando suelo. Ay, qué bueno. Me lo van dejando. ¿Usted es el dueño de...? Sí, sí. ¿Chileno usted o...? Chile. ¿Sí? ¿Cuántos años ya acá? Bueno, ya está toda su vida. Pero el local tiene 65. ¿El local 65? Sí, guau. Bueno, mire, me acabo de encontrar con un dueño del restaurante, donde Augusto, porque se llama Augusto, ¿cierto? Sí. 65 años acá en el mercado central. Y bueno, todos los turistas le dejan una cosita bien linda de todos los países donde lo visitan. ¿Y qué lo ha seguido manteniendo acá? Es que es la idea, mantener siempre el mismo estilo, la misma forma de trabajo y siempre con una cuota de responsabilidad, porque el atender a un turista requiere más entrega de la normal que uno para el mismo chileno, porque tiene que ya su homenaje en realidad de nuestro país. Bueno. ¿Y es que vende solamente comida chilena? Todo lo que es marisco y pescado, sí, esa es la gracia del mercado. Ya innovar no tendría razón. Bueno, aparte de eso vende su comida chilena y también su marisco y pescado. Bueno, además, pues sí, 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 también hay comidas tradicionales, pues en el tiempo hay humita, hay pastel de choclo, hay parrilla de carne para los que no tomen. ¡Mmm, qué bonito! Tienes alternativas de todo. Le desean mucho éxito en su local y bueno, que sigan 60 años más o 300, que sea lo que yo quiera. Bueno, vamos a entrar porque el señor nos va a mostrar su restaurante por dentro. Pachuca, ¿Eso de Pachuca es México? Sí. México. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, ¿verdad? ¡Guau! Va a matar los rumores de aquella esquina. ¡Guau! Tiene muchísimas imágenes. ¿Este no es el presidente? ¿Caldero? Caldero. Exacto. ¡Guau! Usted es muy famoso, la verdad. Bueno, un futbolista reconocido de acá, chileno, este le decían el matador. Ahí tiene los hijos. ¿Esos son sus hijos? De la Asociación Uruguaya, de Paraguay. Alexis Sánchez, cuando estuvo en el Barcelona. ¡Guau! ¡Mira! Alexis Sánchez la trajo de regalo, la de Barcelona. La tenemos que sacarla, la teníamos acá, se la estaban robando. ¿En serio? Tiene Don Francisco. ¡Mira, sí, Don Francisco! ¡Guau! 2002. Miren, chicos, nos comenta el señor Augusto, que cuando Alexis Sánchez pertenecía a Barcelona, vino hasta acá y dejó su polera aquí, pues. Claro, de este lado se la querían robar, entonces la pasaron por aquí como un poquito más resguardado por el valor que tiene. Ya se las voy a mostrar. Miren, ahí se encuentra la polera de Alexis Sánchez cuando estaba en el Barcelona. ¡Guau! ¿Es toda una celebridad usted? El mercado. Sí, el mercado y usted también. ¡Guau! Es que creo que es el restaurante como más grande, el que tiene mucho más espacio. Claro, la temporada pasa el estallido social, pasa la pandemia, y ahorita es que otra vez nos vamos como que volviendo a la normalidad. Por eso, imagínate, en estas cuatro puntas, que es la parte central del mercado, hay más de 12 o 14 locales cerrados en este momento. Entonces, hace que se vea feo. La normativa es que brilla el mercado cuando estaba en su plenitud. Entonces, eso también va millando, porque la gente encuentra feo, encuentra que está abandonado. Una lástima. Ahora, yo te digo, el mercado data de 1817. Bueno, cuenta histórico. Histórico, un monumento nacional, la vemos. ¡Guau! Estamos entre los cinco mejores del mundo. No es que seamos el quinto lugar, estamos entre los cinco mejores. ¡Guau! Excelente, espectacular. Es que, antiguamente, era muy lindo el mercado, cuando estaba esto en su boom. Era tanta el público que hay. Es que digo, pues, antiguamente, llegaba al día 500 turistas, 400 se quedaban aquí, 100 se repartían en el resto de los locales. Es que así es un lugar muy visitado por turistas. Claro. Entonces, yo tengo... El fuerte del mercado era el turista. Hoy ya estamos trabajando casi con la gente de chileno, ¿no? Con puros los locales. La gente de turistas ahora, con suerte, 20 turistas en el día, con suerte. Ha decaído mucho. Ha sido muy duro, muy duro. Muy duro para la economía, para... Bueno, para nosotros mismos que estamos acá, día a día, dando la cara. Ha sido duro porque... Ya no estás ganando lo que ganabas antes. Y la gente también, y Garzón necesita... Vive más de la proteína que del suelo. Entonces, todo esto va evolucionando, ha ido mutando. Y ojalá que sea, en algún momento, haya sido para mejor. Por la mutación. Por el bien del país, por el bien de toda la economía... Exacto. ...general. Exacto, en general. Tiene demasiados años, y qué orgullo que tenga toda esta foto, y que haya recibido a tantos personajes importantes al pasar del tiempo. Gracias, señora Augusta, por permitirnos esto. Es gusto a mí. Gusto conocerte. Igual. ¡Gracias! Y hemos llegado a la parte de pescaderías, muchachos, miren esto. ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias. La verdad, estamos grabando un video para YouTube. ¿Qué es eso? Es el loquito. Loquito. Esos son crazy. Avalon. Es como un estrada. Como un estrada. ¡Guau! Locos con mayo. ¿Han probado ustedes esto? Se llama Loco. Loco. No, nunca he probado Loco. Lo más rico. ¿De acá de Chile? ¿Es tradición de Chile? Tiene que conseguirse un pololo con plata, ¿ya? Tiene que conseguirse un pololo con plata, ¿ya? ¡Ay, qué rico! Tienen pulpo, albacora, 10 mil pesos. Coruña, miren los salmones, qué rico. Me hace mucho también recordar al mercado de la recoba porque se nos ha colocado muchas personas y como que vengan a comer aquí, aquí es mejor, este lugar es más chévere. Entonces, sí, me siento así como que un poliquito apenado. Las Izquieres Unidas, ¿Cuál слad encláhu wat? El choco 1,2,3,7,6,3,7,6,6,6,6,7,6,7,6,9,6,7,6,7,3. Acá en el Mercado Central se encuentran más de 241 locales, todos no están habilitados en estos momentos porque debido a lo que pasó con el estrelloso social, la pandemia y bueno ahorita es que estamos llegando digamos a la normalidad, entonces poco a poco se están habilitando. Otra cosa es que tiene dos pisos y en la parte de arriba también puedes comer, son locales un poquito más pequeños pero igual cumplen su función. Bien muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya encantado, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con las personas que tú quieras que posiblemente les sirva este contenido, demos a conocer todo lo bonito de Santiago y todo lo maravilloso que tiene Chile para ofrecernos. Bueno desde acá es el Mercado Central, me despido, bueno los quiero mucho, chao y cuídense. Besiños, hasta luego. por ver en el MARTA de entregado y sus rimas. En mi papá recomendación, sin diferencias importante, corretí, te espero que sea tu atención y contigo. La verdad es que te Jordi. Gracias por ver el video.